¡Vamos, coño, hija! ¡Vamos, frío hermano! No más para hacerme sufrir es que dice que no me quiere Pero yo sé que no es así y así son todas las mujeres No más para hacerme sufrir es que dice que no me quiere Pero yo sé que no es así y así son todas las mujeres ¡Ay, no! Pero cuando me ven pasar me dicen que no hay algo que hacer Si ponen en la ventana a hablar de ese negrito que se cree Pero cuando me ven pasar me dicen que no hay algo que hacer Si ponen en la ventana a hablar de ese negrito que se cree Dice el negrito que se cree Ay, ella dice que es mentira Que es mentira, que es mentira Que me mira, que me mira Y ella dice que es mentira ¡Ay, yo ya no tengo sueño, no tengo sueño! ¡Ay, me lo han dicho sus amigas! ¡Qué mentira, qué mentira! Y ella dice que es mentira Que es mentira, que es mentira Que es mentira Y ese negrito que se cree Y ese negrito que se cree Marile Parnam A Eric Morrie A Riela Buen Y Luisa Laimán A la Hala de mis hijos António Azulana Y mi compadre Erovisio Lula Y ayer en Bogotá Mario Macea Azul Y en Medellín Y ovario y ser negrito La razón no hay que pelear Doblega un poco, vida mía Si yo no te guste, es natural Que te desvenen noche y día Y ahí le mandamos A Eric Morrie Por la razón no hay que pelear Doblega un poco, vida mía Si yo no te guste, es natural Que te desvenen noche y día Si tú entraras en razón Tu amor no me podías negar Siempre es lo que siento yo Cariño puro de verdad Ay, ella dice que es mentira Que es mentira, que es mentira Que me mira, que me mira Que ella dice que es mentira Fran, Mesa y Fernando Més Ay, 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 caramán Ay, me va el niño Sus amigas Que me mira, que me mira Y ella dice que es mentira Que es mentira, que es mentira Y ese me grito que se cree Y ese me grito que se cree Y ese me grito que se cree Que me mira...